Hoy es sábado, ya los últimos días del incubamiento. Voy a aprovechar que está la roberta y la negra afuera un rato para adelantar cómo va el incubamiento de los huevitos. ¿Se acuerdan? La roberta está acá, le abrí la puerta para que salga. La roberta le gusta estar mucho afuera. Generalmente no le abro la puerta, no la pillo cuando sale del nido. Pero cuando la pillo, le trato de abrir la puerta a ver si quiere salir para que tenga más espacio y pueda. Si no, está acá, en su caso igual de todas maneras, tiene acá su baño de arena, le hice su baño de arena, su comedero y agua. Y la negra, la negra acaba de salir. La negra debieran empezar a salir los pollitos mañana, domingo o el lunes. Está haciendo ruido la roberta. Así es que ya esta negra está en sus últimos días. También le abrí la puerta ahí para que saliera, pero también le instalé sus comederos. Les voy a mostrar los comederos que instalé con su agua y también su baño de arena. Mira, la roberta ya no quiso salir. Se metió de nuevo a su casa. Vamos a ver si la alcanzo a pillar. Para ver los huevos, la roberta solo tiene cuatro huevos. Son huevos de ella con... Está medio oscuro, pero ahí se alcanza a ver. Son huevos de ella con el... Con el polo. Vamos a ver los huevos de la roberta. Mejor que están. O sea, de la negra, que la negra todavía no sale. Son cuatro huevos de ella y la negra también está encubando los huevos de la... De la... De la... ¿Cómo se llama? De la roberta. A ver si me alcanzo a ver por la ventana. No me da el brazo. Ahí está la negra. Son cuatro huevos de... Que está encubando la roberta y la negra está encubando nueve huevos. No hice la prueba de la linterna. Solo lo hice con un huevo de la negra. Para ver si estaba fértil. Y... Apareció fértil el primero, el único que tomé. Así es que ya no revisé los otros. Así es que no sé cómo vaya a estar la fecundidad. ¿Se acuerdan? El polo es un... Es un quetro que tiene menor fertilidad que las... Que las colloncas. Tiene esos aretes en las orejas que a veces provoca mortalidad en los pollitos. Voy a ir despacio para que no... No se ponga nervioso. Está muy oscuro. Pero ahí se alcanzan... A ver los huevos. La segunda vez que la negra madre la otra vez sacó bastantes pollitos. Creo que de doce huevos sacó como diez, nueve. Por ahí debe estar el video. Así es que vamos a ver ahora ya. Me voy a salir del nido de su casa para que vuelva a entrar. Lo que les comentaba. Tengo unos comederos nuevos que compré. Ya llevan una semana instalados. Son iguales a estos, a los que tenía para los pollos chicos. Pero para gallina grande. Me han resultado muy buenos. Se los voy a mostrar. Cuando dejen salir a sus gallinas si están cuecas asegúrense de todas maneras vigilarlas para que vuelvan al nido. No vaya a ser que se confundan de nido o se quieran entrar a otro nido. Y después dejen a los huevos a medio encubar. No me ha pasado a mí pero por si acaso hay que estar vigilante. Como ven, ahí tengo los comederos. Le instalé uno en cada gallinero. Se los dejé colgando para que incluso así se pierda menos comida. Ya que no los arrastran con los pies. Y me ha resultado muy lleno. En una semana yo creo que me han comido menos de la mitad de alimento que me comían con los otros comederos que tiraban mucho al suelo. Están peleando ya. Ahí están peleando con gallinas. Así es que un gasto. No me gusta comprar tampoco plástico pero yo creo que al final ayuda también a cuidar el alimento. Eso con sus bebederos además me permite ya una autonomía. Yo creo que puedo estar 10 días tranquilos sin tener que volver a llenar sus comederos ni el agua. Y por tanto solo quedan nomás de las labores día a día el limpiar el gallinero. Así es que buena compra. Se los compré a diario Picaflor por internet. Me lo llevó ahí. Se lo encargué a la última exposición que hubo en Loabarca. De ahí me lo trajo un amigo. Así es que totalmente recomendable. ¿Qué pasa Rocco? Aquí está el Rocco con la Negra. Ya Negra, vuelve a tu casa. Vamos a cerrarle la puerta. Y vuelve ahí la Negra a su nido. Le quería entonces los pollos uno o dos días. Voy a fijar mañana si es que empiezan a sonar y si no yo creo va a ser el lunes. Y creo que lo instalé el lunes hace unas tres semanas. Se los dejo acá con el video y para prepararse pronto a los nacimientos. ¡Gracias!